de la ciudad de Medellín Regresamos, hoy en Noticias Telemedellín Radio, la Secretaría de la Juventud de la Ciudad habló sobre la situación de esta población que en doce comunas de la ciudad y de dos corregimientos se beneficiarán con recursos priorizados del presupuesto participativo. Proyectos de formación y festivales son algunas de las actividades a las que podrán acceder. En Medellín se estima que los jóvenes recorren solo 2,5 kilómetros alrededor de su casa. La idea es que eso cambie en ese sentido, comenzarán a realizar intercambios con otras ciudades para que conozcan otras realidades, esto como parte de los proyectos priorizados con recursos del presupuesto participativo. Es importante que se empiecen a movilizar por el resto del territorio porque Medellín es mucho más grande y si solo nos quedamos dentro de nuestra comuna, solamente vamos a encontrar las oportunidades que allí hay, la gente que allí hay, la oferta que allí hay, entonces la idea de estos recorridos de ciudad también e intercambios es que empiecen a encontrar otras nuevas formas de habitar el territorio y otras oportunidades. Entre los proyectos priorizados hay uno que le apunta a formar a cerca de 1.344 jóvenes en liderazgo. Estamos iniciando con la elección de los promotores, que esto también es otra muy buena noticia porque este proyecto no solamente es para jóvenes, sino que es hecho por jóvenes, entonces también genera empleo en estas comunas. Entonces una vez están escogidos estos promotores, ya iniciarán las convocatorias en cada una de las comunas, en estas escuelas, para que los jóvenes puedan participar. Según la Secretaría de la Juventud, quien habló esta mañana con Noticias Telemedellín Radio, además de la formación en liderazgo, emprendimiento e investigación, también se priorizaron recursos para festivales juveniles. Los jóvenes en sus manos tienen la capacidad de cambiar el rumbo de las ciudades, de los países, de los departamentos, entonces yo creo que estos pasos en los que ellos participan en estas iniciativas de planeación local y presupuesto participativo, son muy importantes hacia esa participación democrática y política de los jóvenes. Los proyectos priorizados que suman más de dos mil millones de pesos beneficiarán a jóvenes de las comunas Popular, Aranjuez, Castilla, Villahermosa, Buenos Aires y Laureles, entre otras.